MOTRÍS ESTÁS VIENDO EXTRA TV Muy buenas tardes amigos televidentes Un lunes más Un lunes como siempre decimos nosotros A pie del cañón Este es su programa Zona Motriz El programa número uno en mecánica por televisión En segundos regresamos Bueno estamos ya Y como siempre como todos los lunes Son los días que tenemos que salir En este programa Zona Motriz Poniendo esta hora en nombre del Señor Pidiéndole a Él que nos guíe Que nos proteja De todo mal A ustedes también en sus hogares Por abrirnos las puertas Y a cuidarnos Definitivamente Solamente cuando unos Bueno no uno Gracias al Señor no Pero tiene un familiar Con COVID Y internado Se da uno cuenta Las penurias que pasan Las tristezas que da Esperando al día siguiente Si ese ser amado Va a amanecer o no va a amanecer Tratemos de no llevar eso a los hogares Tratemos de ser responsables nosotros Y cuidarnos Porque aquí vean Aquí estamos nosotros Y igual forma Ustedes ven que aquí estamos bien alejados Uno de otro Y tratando de todas las medidas posibles No llevemos esta pandemia a nuestro hogar Cuidémonos Bueno y aquí como ya le dije Poniendo en manos del Señor esta hora Y tenemos a nuestro amigo y formador Don Gerson Mora Calito es un placer nuevamente Compartir con usted Un lunes más Hoy 17 ya de mayo 2021 Siendo las 5 y 3 de la tarde Comenzamos este gran programa Zona Motriz Y hoy le tenemos algo interesante Porque vamos ya siempre a seguirlo Conductor La semana pasada A mi me tocó hablar un poquito Sobre bolsas de aire Mi compañero Mayre Hoy va a hablar un poquito Sobre cinturones Y otras cosas más Y hoy vamos a reventar Una bolsa de aire en vivo Estamos en vivo y en directo Para que usted no se lo pierda Y usted tiene que estar bien pegadito Tanto a TV42 Y por la parte del Facebook Ahí está Ahí está Ya lista Que más adelante la vamos a reventar Carlitos Definitivamente Vea Y no solo esa Y después tenemos otra también Para finalizar Para que muchos Que tal vez se lo han perdido O para que vean realmente Lo que es una bolsa de aire Que también por eso Uno tiene que estar bien amarradito Como tiene que ser Porque también Nos puede salvar la vida Pero también puede causarnos un daño Si no andamos con el cinturón bien puesto Vea Tomen nota de esto No se despeguen de la pantalla Para que usted vea Y los consejos de nuestros profesores De este lado tenemos A don Mario Abarca Otro formador Y amigo aquí del programa Adelante don Mario Buenas tardes amigos Que gusto ingresar a sus hogares Hoy el tema es Cinturones de seguridad Cinturones pirotécnicos O retráctiles Es un tema complementario A bolsas de aire Así es que lo quisimos mostrar Al mismo tiempo Con el fin de que ustedes entiendan De que hay sistemas de seguridad Pasivos Que son complementarios Y los sistemas de seguridad A nivel de cinturones Ocupan esa condición Hay un cierto grado de Vamos a decirlo así De complementación Nada hacemos Como dice don Carlos Andando la bolsa de aire ahí Y sin nosotros Tener la ayuda importante Y ni la prevención De utilizar correctamente El cinturón Ahí tenemos el tema Y vamos a ver Lo interesante que es Como el cinturón Sin utilizarlo Provoca infinidad de accidentes En el sentido de que Se complementan O sea nosotros Si hablamos de la explosión De la bolsa Y no utilizamos el cinturón Ocurre lo siguiente Ahí vean ustedes En el video Un vehículo viene El señor Está confiado Que tiene bolsas de aire Entonces no usa El cinturón Vean que va sin cinturón Posteriormente Es víctima Del deslumbramiento Uno de las afecciones En lo que es condición Colisiona Y al no llevar Y al no llevar Los cinturones El impacto Contra la bolsa Es prácticamente Fuerte Muy fuerte Le produce fracturas De mandíbula Y pómulo Y la ruptura Del glóbulo Del ojo Por así decirlo Vean que Hacen la comparación De lo fuerte Que es Es golpear A una persona Con un mazo De 15 kilos Más o menos Ese es el impacto Y hoy vamos a hablar De que Sin el cinturón Las bolsas de aire No pueden cumplir A cabalidad Su función Vean que interesante Cómo es que El vehículo Va Por así decirlo Ganando velocidad Igualmente Cuando nosotros Chocamos de frente Con un objeto No deformable Como una piedra Un muro Vean ustedes Lo importante Que es el cinturón En los procesos De colisión Siempre la inercia Nos juega Un mal Un mal Destino Por así decirlo El hace Las fuerzas Inerciales Hacen que Muchas de las Afectaciones A nivel de órganos Internos Por desprendimiento Se den Y es aquí Donde el cinturón Y la bolsa Complementan Esa parte Y lo vemos Claramente A la izquierda Vean ustedes Que tenemos Una hebilla Y un cinturón Que tiene este sistema Que es Pretensor de hebilla La mayoría De sistemas Modernos En vehículos Ya casi Que podemos decir Que del 2010 2008 Ya muchos Traen por regla Por ley Este tipo De implementos De seguridad De igual manera Vean que La idea De que Un sistema Como lo pueden ver Ahí Logre hacer Que los cinturones Lo jalen A uno Lo tiren Y es aquí Donde ellos Cumplen la función Entonces cuando Hablamos de pretensores Como de hebilla Y de rodillo Que ya los vamos A ver posteriormente Estamos hablando De elementos Que en el momento De la colisión Antes de que la bolsa Haga su aparición Ellos ya lo están Tirando a usted Jalando Prácticamente Hacia atrás Evitando que esas Fuerzas inerciales Provoquen Este La El impacto frontal En donde el tórax Es una de las De los Las partes de más Afección Lo podemos ver también En este video Vean que interesante Aquí vemos Cómo la persona Va conduciendo Y antes De que la bolsa Haga su Explosión Por así decirlo Partiendo del hecho Que ya ahora Las explosiones Son muy reguladas En la bolsa Y que hay que Tener una distancia De cómo fijarse Uno En cómo posicionarse En el asiento Para más o menos Mantener una distancia Prudente Vean ahí Ahí el cinturón La está tirando Y viene la bolsa Si ustedes notan Son décimas Milésimas De segundo En la secuencia De eventos En donde la persona Literalmente Es tirada Hacia atrás Con fuerza Una fuerza Que es propiciada Por este tipo De cinturones Pirotécnicos Y que son Con explosivos Y en muchos De los casos Es prácticamente Desde ahí Comienza El funcionamiento De los sistemas De seguridad Pasiva Recuerden que son pasivas Porque sólo En el momento De la colisión Van a sufrir La contribución Todos los elementos De seguridad Pasiva Por así decirlo Tienen esa condición Sólo en el momento Que se ocupan Aparecen Y se arman Aquí tenemos Ya un asiento Que ha sido Por así decirlo Detonado Y vemos En la parte Inferior Donde se le ve La parte del pistón Y la hebilla Recuerden que esa hebilla Se deforma O sea Ella se tira Gracias a una explosión Controlada Llamada Llamada pirotecnia En donde El cinturón Y las hinchas Se vuelven Retractiles Cada uno De los elementos Que participan Durante el evento Están sincronizados En tiempo Y en fuerza Gracias a las unidades De mando Que hacen algoritmos De cálculo Constantemente Para prever De que el impacto Sea minimizado Lo más que se pueda La idea de esto De los cinturones Como les digo yo Es un complemento Prácticamente Un complemento Que asegura Que la vida De la persona Pues Se garantice No obstante Nada hacemos Como hablábamos Anteriormente Si ustedes Se colocan Muy cerca Del asiento No tensan El cinturón Cada una De estas acciones Que vamos a ver Tiene ese sentido O sea Vean acá El vehículo Por así decirlo Va a ir Por una emergencia Ahí Tiene que frenar En el momento Que frena Microsegundos Después El pretensor Tira Alejando A la persona De la bolsa A la vez Que la tira Y la aleja Posteriormente Se suelta Paulatinamente De una manera Digamos que No lo oiga irse De golpe Y eso Es el apoyo Si alguien Le preguntase Si Que es la diferencia Entre un cinturón Pirotécnico Y un cinturón Convencional Que el cinturón Convencional No lo tira Usted Simplemente Lo hace Llegar Lo sujeta Pero no lo tira A favor del asiento Sino Lo que hace Lo que hace Es rechazar El momento Nada más En cambio Vean ahí Como el cinturón Pirotécnico Tiende a disminuir Lesiones Por esa condición Que sea tan especial Otro detalle Por decir así Los televidentes Para que vean Que hacer Se sienta El evento De colisión Esa hebilla Que se ve ahí Sufre una atracción Más o menos De 15 centímetros Que esos 15 centímetros Que viene el detalle Si usted se ajustó Bien el cinturón No lo van a maltratar Una postura inadecuada Lo vimos en higiene postural Y en la parte De la antropometría Del hombre Que todo está hecho A sus medidas Si usted Lo montó mal Más bien Puede ser contraproducente Entonces tenemos Una bolsa Que en vez de ayudarme A mantener la vida Más bien Me va a extinguir la vida Correcto Vean Más bien Muchos Se dejan el cinturón Como más Flojito Y todo Y no es lo conveniente Claro En especial Cuando nosotros Vamos para una fiesta Y hay damas Que son muy coquetas Y no les gusta Que les arruguen El traje O caballeros Entonces voy a usar El cinturón Aquí ya sostenido Con mi mano Y en el momento Esa pérdida Tiempo Ahí es donde vienen Las lesiones Más severas Este es el tipo rodillo Va El conductor No ve nada Y pero va En los postes Recuerden que los vehículos A nivel de estructura Tienen poste A Poste B Y poste C Pues en algunos postes De esos van alojados Estos implementos Llamados Rodillos Y vean Cómo funciona Aquí podemos ver En esa GIF También que me permite A mí Hacer una valoración De cómo Es que el rodillo Se retracta Por así decirlo Y también hay un detalle Importante Los cinturones La cabecera La distancia Que nosotros Tengamos al momento De conducir Tiene que ver Mucho con las lesiones Las lesiones Que uno Va a sufrir En carretera Ok Veanlo ahí Veanlo ahí Veanlo ahí Exactamente Vean Eso se logra A una Unidad de tiempo Milisegundos Y permite Esa retracción Siempre que hablamos De todo este tipo De elementos Retractiles Hay de por medio Pólvora Hay de por medio Explosivos Ok Veanlo ahí Veanlo ahí Ese GIF Vean donde La pólvora Se quema Y el detonante O sincroniza Por cálculos Matemáticos De principios Físicos El momento Donde ella Salta Y mucha gente Dice Bueno ¿Qué ocurre Primero? ¿La pretensión O la bolsa De aire? Lógicamente La pretensión Lo tira primero A usted Y después Lo va soltando Progresivamente Para que el impacto Contra la bolsa No sea Digamos El desfavorable Y así Vamos a ver Una serie De implementos Llamados Retractiles Pretensores En donde Prácticamente Nosotros vamos A ver Que definitivamente Los vehículos Equipados Con este tipo De seguridad Pasiva Garantizan La vida De los ocupantes O En el caso De un accidente Las lesiones Sean menores Carlos Muy importante No sé si querés Hacer un aporte Bueno Recordando siempre Que tenemos El 8496 4242 Ahí ustedes Pueden mandar Todo lo consciente Bueno A cualquier pregunta Lo que es mecánica No solamente Porque hoy estamos Viendo cinturones De seguridad Vamos a ver Esta seguridad Como es También Lo que viene Más adelante Que es sumamente Interesante Como es Las bolsas De aire Una protección Grandísima Para nosotros Para nuestros Acompañantes Pero de igual forma Puede ser dañina Para nosotros Si no llevamos Recuerde que eso Va conforme También al cinturón De seguridad Hay un poco De cosas Que definitivamente Nosotros tenemos Que saberla La postura También Mucha gente Anda ahí Con los pies Encima Del dash Y todo eso No es conveniente Cuando uno Y más eso Pasa Cuando hay Un paseo Un paseo Largo Así que recuerden Cuestiones De lo que es Mecánica Aquí tienen Dos expertos Como es El profesor Don Gerto Mora Y Don Mario Amarca Siempre van a estar Aquí para servirles A ustedes Recuerden Entonces Cualquier mensaje De texto Por el Whatsapp 8496 4242 Ahí me están Pegando algunas Llamaditas Recuerden que A esta hora Nosotros no Podemos recibir Llamadas Si quieren Algún mensaje De al Pueden mandarlo En este momento Un mensaje Hablado Y nosotros Lo escuchamos Mientras que Pasan Algunas Cosas Interesantes Que más Adelantico También se van a dar Entonces lo vimos Y se lo podemos Poner al aire Pero tenemos El 8496 4242 Por medio Del Whatsapp Cualquier cosa Aquí estamos Para servirle Don Gerto Sí, recordarles Que después De las 5 y media Vamos a tener Ya lo que son Las llamadas En vivo Y se puede marcar Al 905 398 7288 O al 2547 9393 Y después De las 5 y media Con mucho gusto Cualquier pregunta De lo que La parte De pretensores La parte De bolsas de aire Cualquier pregunta Automotriz Nosotros se la contestamos Mario ¿Qué temas Un tema muy bueno Un tema Bastante importante Para el usuario Cómo poner Ese cinturón La distancia Una cuarta Al volante Porque si no Cumplimos Estas normas Mario Vienen Las partes Y hay un detalle La ignorancia De las personas Respecto a lo que El vehículo Tiene Por ejemplo Nosotros podemos Decir que Mira Adquirí un vehículo Pero lo que Menos preguntamos Es ¿Qué sistemas De seguridad Activo Y pasivo Tiene Algunos Tienen cortinas Tienen Cinturones Pirotécnicos Tienen Cinturón En la cabecera Tienen Cinturón Perdón Bolsa de aire En la cabecera Bolsa de aire En el cinturón O sea Infinidad De dispositivos De seguridad Activa Y no sabemos Cómo funciona Y el peligro Digamos De conducir Vehículos Bajo esta condición Perfecto Don Mario Una cosa importante También Gracias a Repuestos A Martín Que nos Proveó Lo que es Las bolsas De aire Ahí Bueno Ahí tienen De todo Mucha gente No No ponen Las bolsas De aire Porque Tal vez Por un Choque Se les reventaron Y saben Que son muy caras No Ahí tienen Cualquier Bolsa De aire Y Téngalo Por seguro Como dice Tu dueño En el precio Llegan a un acuerdo Con ellos Los precios Son súper Favorables En cualquier repuesto Repuesto San Martín Está Avenida 12 Calle 12 O sea De la iglesia De Los Ángeles Aquí en Barrio Los Ángeles Son 25 metros Hacia el oeste Ahí están A mano derecha Repuesto San Martín Vaya Y usted Mismo Ahí De todo De todo Lo que usted Quiera Ahí está Y tiene una gente Importante Ahí Que conoce Mucho De repuestos Y están A su servicio Quiero agregar Algo La demostración Que vamos Que vamos A hacer Ahora De reventar La bolsa Bueno Nosotros Ya tenemos Experiencia De hacerla Usted No la Haga Si no Sabe Por qué Puede Producir Accidentes Eso Es importante Mencionarlo Nosotros Ya tenemos Bastante Tiempo De estar En eso Tenemos Toda la Seguridad Del caso Entonces No lo Haga Si Se encuentra Una bolsa de aire Porque puede Tener un accidente Mario Si También Dentro De los detalles Que tienen Que saber Los conductores Es que Una bolsa De aire Sin la presencia Del cinturón Literalmente Es mortal Y Portar Niños Adelante Niños También Bajo condiciones De que no Van Bien sujetos Una bolsa De aire Puede ser Mortal Y ya Pasado Acá Y hemos Tenido Tragos Amargos Referentes A lo Que es Eso O sea Una bolsa De aire Hay que Saber Todo Todo Teje Y maneje De que No debemos Poner Objetos Sobre Ella No debemos Poner Celulares Sobre Ella Porque En el momento De la Explosión De la Bolsa Todo Pasa A ser Un Proyectil Y Ese Proyectil No sabemos A dónde Va a Pegar Gerson Si Claro Y Ahora Vamos Con Zona Motriz En Historia Para Muchos Los Automóviles Clásicos De la Marca Simca Es Conocida Por Sus Modelos Compactos Aronde Y Mil Muy Populares En Los Años 50 Y 60 Respectivamente Sin embargo Simca También Comercializó Modelos Más Grandes Inspirado En Los Autos Norteamericanos Con Motor De 8 Cilindros En B En Esa Época Simca Era El Segundo Constructor Automotriz De Francia Se Tuvo Tuvo Éxito Inicialmente Tenía Un Antiguo Motor De 8 Cilindros En UV De Válvulas Laterales Y Su Calidad De En Sambre Era Más Bien Deficiente Pero Representaba El Sueño Norteamericano Para Muchas Familias Acomodadas En Francia En Esta Difícil Época De Posguerra En 1951 El Mercado Comienza A ser Más Competitivo Con El Lanzamiento Del Sinca Aronde Y El Renault Frigate Y Las Ventas Del Ford Videt Disminuyen Drásticamente En 1953 Se Moderniza Un Poco La Línea Del Videt Que Abandona El Estilo Fastback Pero La Situación Financiera Es Cada Vez Más Difícil Sin Cap Videt Después De Solamente Un Año Y Medio Ford Logró Un Modelo Totalmente Nuevo Se Trata De Un Sedán De Cuatro Puertas Con Una Muy Buena Visibilidad El Motor Era De Ocho Cilindros En B De Dos Coma Treinta Cinco Litros De Cilindrada Y Setenta Y Caballos De Potencia Al Igual Que El Caso De Ford Este Motor Era De Válvulas Laterales Tipo Flathead Y Estaba Inspirado En El Ford Norte Americano De 1932 La Transmisión Era Manual De Tres Cambios En La Columna De Dirección Se Trata De Un Automóvil Espacioso Distancias Entre Ejes De Dos Coma Sesenta Y Nueve Metros De Longitud Total Pero Más Liviano Que Los Automóviles Norteamericanos De Base De Mil Ciento Cincuenta Kilogramos Debido En Partes A Su Carrocería Monocasco Desde El Punto De Vista Mecánico La Suspensión Delantera Era Independiente De Tipo McPherson Y Los Frenos Eran De Tambor En Las Cuatro Ruedas Estos Frenos No Eran Muy Eficaces Sin Embargo En General El Público Estaba Favorablemente Impresionado Con La Comodidad Y El Silencioso Del Hidráulico Una De Las Dos Opciones Más Interesantes Era El Techo Corridizo Vistadom Muy Original El Contexto Europeo Para Muchas Familias Acomodadas En Este Razonable Sacuña Somos Los Número Uno En Radiadores En Toda Costa Rica Brindamos Servicios Personalizados Con El Mejor Respaldo De Nuestra Empresa Revisamos Su Radiador A Profundidad Y Reparamos El Daño Tenemos Tanques Electrosoldados En Aluminio Bronce Y Con Soldaduras Especiales Contamos Con Todo El Equipo Profesional Para Realizar Cualquier Tipo De Reparación De Su Radiador Trabajamos Totalmente Gratis Creamos Paneles De Última Tecnología De Estados Unidos En Bronce Ofrecemos Garantía Calidad Y Respaldo En Todos Nuestros Productos Y Servicios Estamos Ubicados En San José Costado Sur De Plaza González Víquez Somos Repuestos San Martín Estamos Ubicados En Avenida 12 Calle 12 Nuestro Teléfono 22 22 6 1 10 22 5 5 4 8 6 1 Trabajamos Surrepuesto Person Americana Person Japonesa Coreano Venga Visítenos Le ayudamos Con los Precios Asodent Clínica Dental En Asodent Somos Especialistas En Ortodoncia Limpieza Y Blanqueamiento Dental Radiografías Y Extracciones Ofrecemos Tratamiento De Nervio Y Cirugía Oral Prótesis Dentales E Implantes Ofrecemos Tratamiento De Encía Con La Mejor Tecnología Estamos Ubicados En Plaza Víquez De Ferretería El Pipiolo 200 Metro Sur 150 Metro Oeste Recuerde Que Nuestra Especialidad Es Hacerle Sonreír Calidad Garantizada Calidad Para usted Y Para su Familia Contáctenos Al 2221 70 Doble Cero Asodent Clínica Dental Bueno Qué buena Música Bueno Empezamos Muy bien Con ese Definitivamente Me encantó Esa presentación Suya Mario Hoy Es sumamente Interesante E Importante Eso es Parte De que aquí En Zona Motriz Nos interesa Que ustedes Aprendan Definitivamente Y que sepan Que esos Dispositivos Salvan vidas Pero también Pueden dañar A una persona Si no está Apropiadamente Como dice Amarrado Con el cinturón ¿Verdad? Y también Por las poses Que lo había Lo hemos visto En anteriores Programas Definitivamente Eso es muy Importante El carro Es para que Usted vaya Sentado Tranquilamente Y no andando Haciendo alboroto Don Gerson ¿Qué tenemos más? Claro Carlitos Súper bien Bueno Y sigamos Aprendiendo Vamos con la Nota De la semana Buenas Estimados televidentes Hoy vamos A hacer El chequeo Del nivel De aceite De una Transmisión Automática Que es Una de los Menesteres Más importantes En el mantenimiento En especial Cuando vamos De viaje Vamos a proceder De la siguiente manera Ubicamos Siempre La bayoneta Donde está La varilla Del nivel Del aceite De la caja Normalmente Se diferencia De color Con la Del aceite De motor La vamos A sacar Lógicamente Vamos a Hablar un poquito Sobre las marcas Que aparecen En ella ¿Ven ustedes Qué interesante? Tiene marcas De revisión En frío ¿Verdad? Tiene marcas De revisión En caliente Y nosotros Siempre vamos A tratar De medirla En caliente En este punto Que estamos señalando Ahí Y que Es lo ideal Para lograr Este objetivo Nosotros vamos A darle Una vuelta Al vehículo De unos 15 minutos Lo vamos A poner En posición Plana Puede Limpiar La varilla Posteriormente La insertamos Y Tomamos La muestra Tomamos El nivel Y Observamos Si hay que Adicionar O si Está Completo Si hay que Adicionar Utilizamos Un aceite Ideal Según Recomendaciones Del fabricante Y La hacemos Llegar Entre los Dos puntos Medios Que estoy Señalando Que es El marcaje En caliente Que no quede Ni muy bajo Pero tampoco Muy pasado Puesto a que Provoca problemas De calentamiento Que bueno eso Y recuerde Que nosotros Aquí tenemos Una persona Muy importante Una persona Que en lo que es Aceites Es Un máster Como es El ingeniero Jerry González Trejo Así que Cualquier Pregunta También Sobre eso Con mucho gusto Ustedes lo hacen Al zona motriz Al 8496 4242 Y ahí Con mucho gusto Se le va a contestar O se le puede Inclusive Hasta llamar Así que Recuerden Estamos para Servirle Y Que interesante Don Carlos Es que Eso se suscitó Por una serie De preguntas De que Que como era Que se medía El aceite Y como se hacía La medición Del aceite De la cada transmisión Todo el mundo Le habló a usted De como se mide El aceite De motor Pero nadie Hace mención Y eso es muy importante Porque hay detalles Que son totalmente Diferentes El motor Tiene que estar arrancado El vehículo En plano Y ojalá Haberle dado Unos 15 20 minutos Para que El aceite De la transmisión Este caliente Y como se vio En el video Claramente El motor Permanece arrancado En parking O neutro Y Se toma la muestra Y siempre se deja El nivel En el punto medio Entre alto Y bajo Pero De el segmento De hot Aceite caliente Que es muy importante Perfecto Bueno Y aquí tenemos Preguntas Nelson Mainieri Nos dice ¿Cómo saber Si mi vehículo Tiene cinturones Pirotécnicos? Es facilísimo A la par De los cinturones Viene una etiqueta Donde dice Literalmente Que los cinturones Tienen pólvora Lo vienen Enmarcado En una calcomanía O en un adhesivo De color rojo Y le dice a usted De que tenga Precaución Porque hay Pirotecnia En los cinturones Entonces no hay Donde perderse Simplemente Buscamos alrededor De las cebillas Y en el manual Del usuario Ese que nunca leemos Que está por cierto En la guantera Ahí también Nos hace referencia El equipamiento De seguridad activa Y pasiva Que el vehículo tiene Bueno Y aquí tenemos Desde Nicaragua Al René Saboriu ¿Las bolsas de aire Se vencen? Si claro Tienen una caosidad Aproximadamente De 10 años Ahora Se ha sustituido El ácido de sodio Por otros Gases nobles Entonces la duración Se ha extendido Un poco más Pero sí Dentro de las normas De seguridad De las diferentes Organizaciones Todas las bolsas de aire Y los cinturones Y los cinturones Pirotécnicos Tienen caosidad Perfecto Muchas gracias Don René Que nos está viendo Desde Nicaragua Pues para nosotros Siempre es un gusto Y que nos estén Escuchando Y viendo Por Extra TV Canal 42 En ese país Tan lindo Como es Nicaragua Es una llamadita Tenemos una llamadita No tiene el nombre No hay ningún problema Muy buenas tardes Muy buenas tardes Es una viejita Me extraña Aquí a las damas Son bienvenidas Es que mira Tengo un pequeño problema Mi hijo Dios libre sepa Que yo hice la consulta Pues me mata Tiene un problema Con el carro Lo ha llevado Un montón de partes Y de ahí no Nada que lo arreglan Y fíjate que Calienta Y riega el agua Que tiene O que le hace falta O que hay que comprarle O que O donde hay que llevarlo Está ¿Qué clase de vehículo Tiene su hijo? Un Nissan Un Nissan Un Nissan Ok Vea Hagamos una cosa Dígale A usted A su hijo Que usted se ganó Un cambio de culan Para el vehículo De él Yo con mucho gusto Enradiadores Acuña Que estamos Costado Sur De Plaza González Víquez Ahí Yo le voy a regalar El cambio de culan De ese vehículo Entonces Cuando él llega ahí Nosotros Ahí se lo vamos a revisar La revisión Va a ser totalmente Gratuita Y si podemos Ayudarle Con demasiado gusto Entonces Dígale a usted Vea Me gané Un cambio de culan Para el vehículo suyo Y apunte El número 2221 3019 Que es el O si no Apunte el mío Directamente Con mucho gusto Que es el 8383 1202 Y entonces Él va a llegar ahí Por el cambio de culan Y entonces De una vez Yo lo reviso Téganlo por seguro Que ahí Haremos todo Lo humanamente posible Porque como yo digo Yo no le trabajo Al hombre Yo le trabajo A Dios Y para trabajarle Al señor Tiene uno que hacer Los trabajos Con excelencia Carito Aquí tengo dos preguntas Aquí Don Roberto Rojas De Puriscal ¿A qué velocidad Sale una bolsa De aire? Mario Nos preguntan De Roberto Rojas De Puriscal En cuanto En cuanto a la velocidad Gerson No la manejo Bien Pero si le puedo decir Que el tiempo De respuesta Oscila En 100 125 milisegundos Recuerden Que la bolsa Tiene que inflarse Y el impacto No coincide Con la máxima Hinchazón De la bolsa Sino que coincide Cuando ella va perdiendo Aire Ahí es donde El conductor Impacta Y ya hay una Una simultaneidad Hay una especie De comunicación Por así decirlo En el trabajo Que hace El cinturón Pirotécnico Y la bolsa De aire Entonces En este sentido Podemos decir Que el cinturón Es complemento La velocidad No la manejo Yo no sé Si vos la manejas Si, si Ahí la semana pasada Estuvimos viendo Aquí está viendo Algunos datos Casi sale A más de 100 kilómetros Por hora En realidad Es bastante Es bastante Y aquí hay otra pregunta Rápidamente Y nos preguntan Desde San Carlos ¿Cuántas bolsas de aire Puede tener un vehículo? Bueno, eso es muy Dependiendo Es muy relativo Un vehículo aquí en Costa Rica Lo que pide son Dos bolsas de aire Si son vehículos europeos Son de 6 hasta 10 Bolsas de aire Entonces Dependiendo del vehículo Sí, así es Y cada una Es carísimo Y hay un detalle importante También hay bolsas de aire Para el peatón ¿Verdad? O sea Hay un sistema De seguridad Activa Que permite Que el peatón Cuando va a pegar Con la estructura Se abra Una bolsa de aire Aquí tenemos un poco De pregunta Ya también Hola, tengo un Corolla 95 Tengo un problema Cuando lo tengo en D Haciendo un alto Se me quiere casi apagar Pero vuelve a calmarte Y vuelve otra vez Gracias Gracias En este caso El escáner El escáner Que el motor Ya ha pasado por varias manos Y no lo han logrado Y no lo han logrado arrancar Se empieza con borrón Y vacío Él debe arrancar Si no es Mario Denle el número telefónico suyo Para que Tal vez lo pueda ayudar 70-89-0514 Y yo con mucho gusto Le brindo unos consejos ¿Me lo repite otra vez? 70-89-0514 Perfecto Perfecto Y tenemos una llamada Karina de Moravia Karina, bienvenida Gracias Muchas gracias Es que Tengo un Honda Civic 95 Y está mal el radiador ¿Cómo hago? ¿No ha sido un problema con eso? Bueno, recuerde que nosotros Mi nombre es Carlos Acuña Yo pertenezco a Radiadores Acuña Con mucho gusto Si usted me lo lleva ahí Abrimos desde las 6 de la mañana Corrido hasta las 5 de la tarde La revisión es totalmente gratuita Yo con mucho gusto La puedo asesorar En lo que es El sistema De enfriamiento De su vehículo Costado Sur De Plaza González Víquez Ahí estamos para servirle Dice Grandísimo Radiadores Acuña Para nosotros Va a ser un placer Servirle Ahora sí Aquí tenemos más Ok Desde Coronado Desde Coronado ¿Por qué razón El motor muchas veces Gasta mucho aceite De un cambio A otro ¿Qué es lo que está Ocasionando esta situación? Mi nombre es Líder Garita Consulta desde Coronado Ok Muy importante Cada cambio de aceite En especial si emigramos De una marca Ya tradicional Que tenemos tiempo De usarla Y el nuevo paquete Aditivos del aceite Estoy hablando Aditivos de detergentes A veces cumple un rol Muy violento Entonces Deja el sistema Muy limpio Y los juegos guiados El sello que tenía El aceite viejo Desaparece Entonces Empiezan a humear un poquito Y a gastar más No es que el aceite sea malo No estoy hablando Exactamente de eso Estoy hablando de Que al adquirir Un nuevo aceite Al emigrar de una marca A otra O utilizar un aceite Nuevo Y tengo yo 5 mil kilómetros De utilizar el mismo El problema que se da Es que se limpia demasiado Entonces ¿Cuál es la recomendación En este caso? Siempre utilizar El mejor aceite Y el mejor aceite Eso usted lo va A consultar Con el compañero Jerry Y él Nos puede brindar Consejos extremos De lo que es Un buen aceite Perfecto Perfecto Ahí está Como usted dice Don Jerry Siempre Tan especial Definitivamente Siempre tratando De De hacer lo mejor Para este Su programa Zona Montrisa El ingeniero Don Jerry González Trejos Un gran saludo A su señora Y a sus hijos A sus hijas También bueno Tiene un hijote Que es El que está aquí Como en producción ¿Verdad? Bueno Y aquí tenemos otro Buenas tardes ¿Qué recomendable Es una caja Don Luis se llama Una caja automática En un semáforo Presa Pone la caja En neutro O parking O dejarla en marcha Bueno Ahí normalmente Lo mejor Lo mejor Es poner en parking Lo mejor ¿Verdad? Es lo mejor O en neutro Dependiendo ¿Verdad? Para trabar ahí Bien la caja Ahora La pregunta también De la parte del aceite El motor siempre Es un motor Que va a gastar aceite Siempre ¿Verdad? De hecho Antes de los 5 mil kilómetros Ya va a quemar aceite Por naturaleza Calitos ¿Qué temas? ¿Qué temas hemos estado tocando En los últimos lunes? El tema Por ejemplo De llantas El tema De lo que era Parte de cinturones Hoy fue un tema bueno La semana pasada La parte de bolsas de aire Y todo para ustedes Para que ustedes estén De la mejor forma En sus vehículos Y para la parte de la seguridad Que eso es importante ¿Verdad? Vea que importante es Un señor Don Michael Muy bueno Excelente programa Una consulta El polvo Puede afectar Puede afectar El primer arranque Del carro Solo pasa Cuando está Varios días En la cochera Por esto Del teletrabajo Posterior a eso No le cuesta arrancar Gracias Sí, claro Supongo que sí El medio ambiente De hecho Digamos El automóvil Para automóvil ¿Verdad? Está diseñado a moverse Al estar mucho tiempo Lo que uno aconseja A pesar que no vaya Al vehículo Al trabajo Que lo saque Una vuelta a la manzana Lo arranque Y lo vuelva a meter Importante O si no sea todo Se atrofia El aceite se pega Y empieza a tener Muchos problemas Calitos Ok Bueno ahí Yo creo que don Mario Ya está en el otro set ¿Verdad? Ahí Mario está ahorita Don Mario Ya santísima Lo explotó Sin habernos dicho A nosotros nada Oiga Es que esa es la cuestión Y vale que yo Le estaba diciendo Y ahí está Porque si no tenemos Que si no tenemos Que ponerle dientes nuevos Vale que trajimos Dos bolsas Ahí está la bolsa Esa es una Es una bolsa Ya explotada Ahí es lo que No se vio Definitivamente Vale que traemos otra Tal vez don Mario Vaya poniéndola Por favor Vamos a poner la otra Ve Sí Esto definitivamente Vamos Definitivamente Vamos a Ok Sí 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 Un momento Un momento Ahí está Bueno Es que sabe que no estaban los dos aquí Van a llevar de La otra Vale que por dicha Estamos Y esta gente De De los repuestos Definitivamente Una gran persona Y Definitivamente Y recuerden Si ustedes quieren algo De repuestos Sumamente baratos Definitivamente Yo Les digo Muchos lo conocen Como repuestos Avenida 10 Pero el repuesto San Martín Y Definitivamente Ellos fueron los que Hicieron Nos dieron Las dos bolsas De aire Una que Marito Vio que le echó a perder Bueno no le echó a perder Porque se reventó Pero Ustedes no pudieron Captar el momento Así Ya por lo menos Sabíamos Eh Que estaba buena La bolsa O sea Igual que la que vamos a poner Vamos Definitivamente A eso Tal vez Don Mario ¿Qué fue el tortón? Que ustedes De algo allá Atrás No es que Este Carlos Este El El detonador Que trajimos No sirve La fuente variable Tiene mucha En apagada Genera un voltaje Y Él Estalla con muy poco Voltaje Entonces lo tenemos Que hay que hacerlo Es O sea Ni esperar ahí Nada más conectar Porque sabes Ok Bueno entonces Hagamos una cosa Mientras que ponemos esto Eh Ellos están con Con ¿Cómo se llama? Con audio Los compañeros Ok Vamos a ver Don Mario Aquí Aquí muy Excelente Su programa Sería bueno Que nos expliquen Por qué razón Se 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 Tiene que usar Se tiene que usar Coolant Y no agua Normal en un vehículo Ok Eso me corresponde a mí Bueno Definitivamente Recuerde Que El motor interno Trae Muchos metales Incluyendo Lo que es el hierro Eso Hace mucha Corrosión Internamente Muchas veces Se usan También Mangueras Que no son las adecuadas Que se usan Porque tal vez Se le reventó En un paseo Y le ponen Unas que tienen Definitivamente Eh Un Como un rollito De hierro Para que sean Flexibles Y eso hace Cualquier cantidad De corrosión Por eso Yo Les digo No hay como Los carbosilatos Definitivamente Lo que ustedes Llaman Culan Pero tiene que ser Un buen Culan Porque hay un montón En el mercado Yo veo que Culan hay hasta En 500 pesos Un poco de agua Teñida Pero no Tiene que ser Algo bueno Definitivamente Y recuerden En Radeadores Acuña Nosotros ahí Le hacemos el cambio Con mucho gusto Y estamos a la orden Costado Sur De Plaza González De igual forma Ahí lo baqueteamos Ahí hacemos Radeadores nuevos Con dos años De garantía El panal totalmente Norteamericano Y eso Y más Tenemos en Radeadores Acuña Recuerde que tenemos También en el puerto Ahí Muy cerca De la entrada Al Hotel Fiesta Sobre la 27 Está Radeadores Acuña Con el teléfono 26 64 1111 Donde la revisión Es totalmente Gratuita también Y ahí estamos Para servirle Pues entonces Vamos a seguir Con esto Y Vamos a ir A un corte comercial Y regresamos Haciendo esto De la bolsita Si Dios lo permite Y Don Mario No se apresura Tanto Radiadores Acuña Somos los número uno En radiadores En toda Costa Rica Brindamos servicios Personalizados Con el mejor Respaldo De nuestra empresa Revisamos su radiador A profundidad Y reparamos El daño Tenemos tanques Electrosoldados En aluminio Bronce Y con soldaduras Especiales Contamos Con todo el equipo Profesional Para realizar Cualquier tipo De reparación De su radiador Trabajamos Con automóviles Y cabezales Hacemos revisión De su radiador Con nuestros especialistas Totalmente gratis Creamos paneles De última tecnología De Estados Unidos En bronce Ofrecemos garantía Calidad Y respaldo En todos nuestros Productos Y servicios Estamos ubicados En San José Costado sur De Plaza González Víquez Los ticos somos Gente trabajadora Pero más que nada Sencillos y humildes Llevamos en la sangre Esas ganas De hacer realidad Nuestros sueños Nos sentimos Orgullosos De tener un país Con una belleza Única Que nos rodea Siempre tenemos Una sonrisa Que nos identifica Como Pura vida Y también tenemos El mejor diario Diario extra El que han elegido Los costarricenses Desde 1978 Diario extra El periódico De más venta En Costa Rica Somos Repuestos San Martín Estamos ubicados En Avenida 12 Calle 12 Nuestro teléfono 2222 610 2255 4861 Trabajamos Sur Repuesto Versión Americana Versión Japonesa Coreano Venga Visítenos Le ayudamos Con los precios Diario extra Ahora te trae Un código QR Que te permite Ver más fotos De tu equipo favorito Lo primero Es tener a mano Diario extra Buscas el código QR Luego Si eres usuario iOS Lo escaneas Con la cámara De tu iPhone En caso De ser usuario Android Dirígete a Play Store Descargas la aplicación Que lee el código QR Diario extra El periódico De más venta En Costa Rica Innovando Asodent Clínica dental En Asodent Somos especialistas En ortodoncia Limpieza Y blanqueamiento Dental Radiografías Y extracciones Ofrecemos Ofrecemos tratamiento De nervio Y cirugía oral Prótesis dentales E implantes Ofrecemos tratamiento De encía Con la mejor tecnología Estamos ubicados En Plaza Viques De Ferretería El Pipiolo 200 metros sur 150 metros oeste Recuerde Que nuestra especialidad Es hacerle sonreír Calidad garantizada Calidad para usted Y para su familia Contáctenos Al 2221 70 00 Asodent Clínica dental Síguenos En las redes sociales Y entérate De lo último Del acontecer Nacional E internacional En Facebook Extra TV 42 En la web www.extratv42.com En Twitter Arroba Extra TV Y en el canal De YouTube Extra TV Extra TV 24 horas Informando al mundo Si teme exponerse Suscríbase a Diario Extra Desde la comodidad De su casa Central Telefónica 2547 93 00 Extensiones 109 Y 152 Los ticos somos Gente trabajadora Pero más que nada Sencillos y humildes Llevamos en la sangre Esas ganas De hacer realidad Nuestros sueños Nos sentimos Orgullosos De tener un país Con una belleza Única Que nos rodea Siempre tenemos Una sonrisa Que nos identifica Como Pura vida Y también tenemos El mejor diario Diario Extra El que han elegido Los costarricenses Desde 1978 Diario Extra El periódico De más venta En Costa Rica Bueno Y definitivamente Yo creo que ya Don Mario Nos tiene listos Esperen un segundito Para que mejor Comiencen a grabarlo De una vez ¿Verdad? Entonces Comiencen por favorcito Con la toma En el otro Ahí Ahí está Puede Aquí estamos Vamos a contar A tres Está ya ahí La cámara Impuesta ahí En la bolsa Uno Dos Tres Ok Ahí está La explosión Una explosión Bastante Brava Más o menos Ahí La temperatura Que está ahorita Casi más de Cien grados centígrados Lo que se hizo Es que internamente Hay unas Pasillas de sodio Se combinan Con lo que era Parte de la combustión Y Se procede A inflar la bolsa Que es nitrógeno Prácticamente Eso es Y lo delicado Que es ¿Verdad? Si usted no tiene Bien el cinturón Impuesto O no tiene O no anda bien La parte También de lo que es Toda la seguridad Plena Toda esa explosión Se le va a la cara Entonces eso es lo que Queríamos que ustedes Vieran En vivo A todo color ¿Verdad? Si usted se da cuenta Véalo usted Que en el primer La primera Que se reventó El bloc Lo partió ¿Ah? Exacto Vean ustedes Tal vez le pueden hacer Una tomita ahí Que pasó Mario Chávez Frente a la cámara Véalo ahí Imagínese la fuerza Con que revienta eso Definitivamente Porque Bueno Eso ha sido Ese bloc Vino entero En la primera bolsa Lo partió Así que imagínese La fuerza En que se maneja Definitivamente eso Pues Vamos aquí Otra vez Al set Y usted Don Gerson Me puede decir Sobre Lo que pasó Bueno Bueno realmente Bueno realmente aquí Por eso yo les decía A ustedes Que hay que tener Mucho cuidado Con todo lo que Lo que se hace Porque realmente Normalmente No se explota Siempre hay que darle Un voltaje Y esas están Apenitas ¿Verdad? Con la parte Del voltaje Pero oye Aquí estamos ¿Verdad? Eso es la idea Para que ustedes También vean Cómo se estalla La bolsa de aire Que realmente Es bastante delicado Mario Don Mario Todavía tiene vergüenza Importante Para los televidentes El escenario Que va acompañado De la explosión De una bolsa de aire Hay temperatura Hay polvo Un polvo Que es como tal Lo ponen a propósito Para que La bolsa Cuando friccione Con la piel No la rompa Sino que friccione La parte acústica Es tremendo Un sonido Traumático Entonces muchas personas Que han vivido esto Ya en una colisión Les queda el recuerdo De lo que fue La explosión De la bomba De la bolsa El olor Que se suelta Es un olor Diferente A cualquier otro A otro olor Tal vez me lo pueden Volver a pasar ¿Por qué? Sigue saliendo Este humito Recordemos que Ahí Lo que está Ya es nitrógeno ¿Verdad? Y Como la La explosión Genera calor El 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 Restante Por así decirlo El nitrógeno Todavía está Con calor En la parte ¿Se puede Repetir la toma Ahí donde 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 hace la explosión Tal vez No Ok Y después de eso También hay un detalle Importante Habría que traer otra Que hay un tiempo Para cada evento En la hinchazón Por así decir Lo máxima de la bolsa Y La parte donde va Perdiendo aire También tiene un tiempo Y eso corresponde A eventos Que van sucediendo Bueno y ahí Vea Hoy Definitivamente No nos dio tiempo Y aquí tenemos Un montón de preguntas Don Gertón Mora Nos despedimos Bueno muy bien Muchas gracias Bueno Cumplimos lo que dijimos Reventamos dos bolsas de aire Y ojalá que le haya También servido Todo eso Lo que han venido viendo Y nos vemos De hoy en ocho días Con otro tema De su interés Pura vida Bueno se cumplió Lo prometido Y los esperaríamos El próximo lunes Dios bendiga Sus hogares Bueno y De parte De Zona Motriz Como siempre El programa número uno De mecánica Por televisión Donde Lo que nosotros Queremos Es que ustedes Aprendan Que ustedes Que esto sea Una escuela Para no solamente Aprender mecánica Sino que Saber los peligros Que conllevan Definitivamente Entonces esto Es un aprendizaje Que hasta nosotros Mismos aprendemos Zona Motriz El programa número uno De mecánica Por televisión Agradece A ustedes Por haberme Abierto las puertas De su hogar Bendiciones A cada uno De ustedes Cuídense Se los suplico Cuídense Porque definitivamente Esto cada día Está peor Y si no Nos corresponde A nosotros Pararlo Definitivamente No echemos La disculpa Al gobierno Nada Somos nosotros mismos Que tenemos que salir De esto Zona Motriz Y Carlos Acuña Se despide de ustedes Hasta el próximo lunes Si yo lo permito